Ahora vamos con Mario. ¿Es obligación comprobar a UCIS mi estado de vacunación para renovar mi residencia? No, Mario. No me dice qué tipo de residencia está renovando, si su tarjeta de 10 años y va a pedir la I-90 o está casado con Ciudadana, le dieron la residencia condicional solo de dos años y ahora va a hacer que le remuevan las condiciones con la solicitud I-751. Entonces, para ninguna de las dos requiere un examen médico ni vacunación. Así es que felicidades, haga su trámite tranquilo y espero que pronto le respondan.